entonces muchachos el siguiente concepto que vamos a ver es order block ¿listo? ok, primero que nada ¿qué son? son velas donde se acumulan millones de órdenes de compra o de venta, colocados por los bancos centrales con dos intenciones, con la intención de provocar o un giro o impulsar con fuerza a favor de la tendencia, y aquí les voy a decir algo que muchas veces he escuchado y es un concepto incorrecto muchachos, las personas que mueven, las instituciones financieras que mueven el mercado en realidad, que son los market makers sobre Smart Money, son los bancos centrales muchachos, son los únicos que mueven el precio, ¿quién sabe qué es un banco central? los grandes fondos de inversión como Goldman Sachs, Bank of America, JP Morgan, no son los creadores de mercado ¿quién sabe qué es un banco central? ok muchachos, un banco central es un banco que emite su propia moneda, es decir se imprime su propio dinero, como la Reserva Federal, el Banco Central Chino el Banco, el Banco Central de Europa, ellos son los market makers, ellos controlan la economía a su antojo porque regulan con la inyección de liquidez, la inyección y la impresión de dinero, ¿listo? ok, entonces continuemos estas instituciones son las que colocan esas grandes posiciones de compra de venta, ¿sí? ahora, un order block cojo con eso, es una zona no un nivel específico, ¿listo? es una zona, no un nivel específico, perfecto acceso ok entonces existen order blocks alcistas, que a eso se los va a conocer como bullish order blocks y order blocks bajistas conocidos como bearish order block ¿listo? perfecto excelente, todos se conectaron rapidito, muy bien entonces continuemos hay dos tipos de order blocks ya los mencioné vamos a ver cómo se vería en la gráfica un bullish order block ok, ojo con este concepto porque toda la duda que tengan de cómo identificar se va a resolver con esta frase este concepto ¿qué es un bullish order block? es una vela bajista antes de un movimiento al alza ok en la gráfica tenemos el movimiento al alza que es este movimiento de aquí ¿y qué me dice el concepto? que es la vela bajista antes de ese movimiento ok la vela bajista antes de ese movimiento es esta de aquí entonces toda esta zona de aquí va a ser mi order block eso se conoce como un bullish order block o un order block alcista ¿ok? ¿por qué bullish? porque en la interpretación del lenguaje coloquial de las inversiones o especialmente de Wall Street cuando hablas de compras se lo representa a los toros porque los toros siempre atacan hacia arriba y cuando es una venta se lo interpreta como un oso porque el oso ataca hacia abajo ¿listo? entonces continuemos ok salir de pantancha ok entonces ¿cómo sería un bullish order block? ok lo contrario es una vela alcista antes de un movimiento a la baja ok tenemos el movimiento a la baja justo aquí ¿qué me dice el concepto? es una vela ok pero ¿qué? alcista o alcista ok este es mi vela alcista por lo tanto esta zona va a ser mi bearish order block muchachos ¿alguna duda hasta ahí? ¿sí o no? clean o no clean clean o no clean muchachos ¿quién me dice? ok clean, clean, clean excelente, excelente me gusta, me gusta me gusta que todo esté quedando claro muchachos perfecto entonces continuemos ok anatomía de un order block primero que nada yo les mencioné que es una zona ok pero una zona es amplia ¿cómo vamos a interpretar dónde entrar al mercado? ok para eso vamos a estudiar la anatomía de un order block vamos a encontrar niveles importantes que van a ser de estudio para poder determinar una zona de entrada un nivel de entrada ok si partemos de esta vela alcista aquí hay un error esta es la apertura entonces vean la formación de vela se va aquí cierra esta vela y comienza aquí por lo tanto esta es mi apertura o en inglés sería open el precio comienza a bajar llega al nivel más bajo se lo conoce como bajo o low el precio comienza a subir llega al nivel más alto me deja el punto alto o high y luego el precio cae y cierra la vela en esa temporalidad a este nivel y me deja el cierre o apertura perdón el cierre o close ¿listo? entonces ¿cómo se vería en una vela en un order block alcista? todo lo mismo para el sentido contrario la vela abre a este nivel se lo conoce como apertura o open el precio llega al nivel más alto o high el precio comienza a caer llega al nivel más bajo o low el precio comienza a subir y cierra este nivel o close ok a eso le van a añadir lo siguiente déjame un segundo aceptar a todos ok entonces a este nivel le van a añadir a estos conceptos le van a añadir uno más que es el 50% de todo el order block del order block medido de mecha a mecha eso se lo conoce como FB o Fair Value ojo que solo es Fair Value ¿listo? entonces ya tenemos cinco niveles para poder entrar ok veámoslo estos son niveles en los que ustedes van a poder entrar más adelante les explicaré en la clase 2 y 3 cómo pueden ir afinando ok vamos a ver un tipo de order block que se llama Rejected Block ¿sí? es un order block ya sabemos que puede ser Bullish o Bellish que posee mucha más mecha que cuerpo ok aquí vamos a entender dos conceptos muy muy importantes a las velas que tienen mucho cuerpo es decir más cuerpo que mecha las vamos a llamar velas de decisión y a las velas que tengan más mecha que cuerpo van a ser velas de indecisión aquí puede que van a ver que vela de martillo que un poco de vaina no no simplemente que tenga más mecha que cuerpo sin importar la forma ¿ya? vela de indecisión nada más fin no vamos a ver vela de martillo que sea el amanecer que atardecer y un poco de vaina no entonces un Rejected es un order block que tiene más mecha que cuerpo entonces vean aquí tenemos el movimiento a la baja que parte desde aquí de nuevo al concepto el movimiento a la baja aparte desde aquí y el el Verish order block tiene que ser alcista ¿no? entonces vean esta zona de aquí es mi Verish order block pero es mi Verish rejected ¿ya? ese es otro tipo de block Reject ok perfecto ¿cómo se vería acá? lo mismo pues vean el impulso alcista desde aquí y el contrario tiene que ser una vela de indecisión contraria o sea de bajista y este sería mi Reject block ¿sí? es eso es lo mismo que un block normal pero que acá es una vela de indecisión ¿listo? clean o no clean muchachos claro o no claro ok perfecto clean muy bien vamos a ver a otro concepto más perfecto propulsion block ok propulsion block de mi punto de vista estos son los conceptos más importantes ¿sí? ahora ¿qué es un propulsion block? es un order block bullies or bellies que posee mucha liquidez y al ser capitalizado impulsa con mucha fuerza el precio ok miren si se dan cuenta que esto es una vela de indecisión entonces esto tiene mucho más cuerpo que mecha entonces esto es un propulsion block adicional porque está siendo validado ok el tema de validación y capitalización no lo voy a explicar aquí porque tengo un video completamente gratuito en mi canal de YouTube ¿sí? donde lo pueden ver 15 minutos los que no están no están suscritos a mi canal se pueden suscribir me encuentran como Carlos Elizaldefex así que vean el concepto de validación y capitalización para que me puedan entender esto ¿listo? entonces miren ¿por qué propulsion? porque el precio el block se forma ¿sí? el precio lo capitaliza y a partir de ahí lo impulsa ¿sí? es como que tiene una propulsión y por eso se llama propulsion block son unos nombres raros y el creador de todos estos conceptos se llama Michael Huddleston entonces él le pone un poco es un poco creativo con esos nombres entonces de ahí propulsion block ¿listo? perfecto muy bien muchachos sería lo mismo en un propulsion block bajista de igual manera miren lo valida luego la capitaliza y pum lo impulsa con fuerza hacia abajo ¿listo? donde entrar en el order block en los niveles que acaba de mencionar acá mi estimado amigo y ya te mencioné que en la próxima clase voy a refinar un poco como entrar ¿sí?